Bienvenidos a Universo Místico, ¿cómo están pasando en este día? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a tener un lindo programa. Vamos a estar recordando una nota que hicimos con Laura Lain. Estuvimos hablando de el autopresagio. Es un oráculo particular, así que no se lo pierdan. A ver, como siempre, como todos los días, me acompaña NK con sus joyas maravillosas. Miren qué cosa más divina esto. Ahí, ahí se ve. NK ofrece joyas únicas, diferentes, en plata 9, 50 y piedras naturales. Cada joya es especial y está inspirada en diferentes simbologías. Hoy tengo un anillo, es una lunita, miren qué cosa más divina, de Onyx. El Onyx es totalmente protectora. Es divino, divino. Aparte no pesa nada, ¿eh? Les voy a decir que está increíble. Ya saben, en los gráficos tienen el teléfono y donde encontrar estas joyas maravillosas también en Instagram. Pueden buscar por NK. Regalar y regalarse, claro que sí. Bueno, ¿qué pasa en el día de hoy? Hoy tenemos una luna pisiana, hoy pasan bastantes cosas. Hoy Mercurio ingresó en el signo de Capricornio, que se va a quedar hasta el 5 de febrero. Este Mercurio aporta visión a futuro ahí. Es como el gestor que necesitábamos para poder hablar, para poder hacer los trámites y los movimientos que necesito para focalizarme en mi visión a futuro. En eso que quiero manifestar a largo plazo. Este Mercurio nos va a ayudar muchísimo ahí, así que hay que aprovechar hasta el 5 de febrero se queda. Ahora, como les dije, a ver, la luna pisiana. Menos mal que Mercurio entró en Capricornio, porque si no sería como, igual nos va a costar un poquito. No sé cómo durmieron ustedes, no sé cómo se levantaron hoy, si les dio mucho sueño, porque las lunas pisianas dan como esa cosa de sueño. Esa cosa de, me quiero quedar tranquilo en casa, mirando la tele sin moverme mucho. Es como que nos cuesta un poco todo en este día. Vamos a ir a los Aries. ¿Qué pasa con Aries? Bueno, los Aries te piden que analices las posibilidades. Es un momento donde parar, sentarte, ver qué es lo que está sucediendo, te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque necesitas hacer un filtro en todo lo que ha sucedido en tu vida en este último tiempo y en todo lo que está por venir. Es como recalculando, bueno, algo así. Es como vuelvo a pararme, vuelvo a filtrar mis pensamientos, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, qué tipo de vida quiero y necesito una reflexión. Así que hoy es un gran día para hacerlo. Vamos a Tauro. Bueno, es un día donde te piden eso, ¿no? Bajar las ideas a tierra. Es un día para decir, bueno, dale, es el momento de manifestar esas ideas, pero desde un lugar más terrenal. Esa cosa de, dale, vos podés, pero necesitas poner los piecitos en la tierra. Vamos a ir ahora a los Géminis. Bueno, hoy es un día donde va a haber mucha conexión, mucha profundidad también para vos. Así que es un día donde vas a sentirte con una linda mirada a futuro, donde vas a poder pararte desde un lugar más, como más plantado en la vida, ¿sabes? Es como estoy plantado en mi vida, mirar hacia adelante. Vamos a ir ahora a los Cáncer. Bueno, es un día para proyectar, para proyectar día 2, para proyectar con la pareja, para mirar hacia el futuro, para crear nuevas bases, para negociar. Es un... está muy bien aspectado este día, para crear, para crear un futuro día 2. A ver, los que se quieran casar, hoy es un gran día para tomar la decisión. O si te casas hoy, porque ya tenés la fecha, felicidades porque es un gran día para hacerlo. Este Mercurio ahí los va a ayudar a que esta relación sea duradera. Así que viene muy, pero muy bien aspectado para ustedes. Vamos a ir ahora a Leo. Bueno, cambios, cambios en la forma de vida, cambios en la forma de ver el mundo, cambios en... Es como que todo se va afianzando de una forma distinta. Y es el momento como de hacer esa organización que estás necesitando, hacer esos ajustes que estás necesitando para que la vida funcione de... Perdón. La vida funcione de una forma mucho más amena. También es un día para cuidarse a nivel físico. Cuida tu energía. Cuida cómo comes, si estás durmiendo bien o no. Así que es un momento para cuidarse, de autocuidado. Vamos a ir ahora a los... A los Virgo. Para Virgo, en el día de hoy, es un día de amor, de pasión, de alegría, de focalizar para más adelante, de creatividad absoluta. Así que hoy es un gran día para eso, ¿no? Para los Virgos es ese día de fuego intenso, ponerle pasión a tu vida, ponerle intensidad. Hoy vas a estar intenso. Vamos a ir ahora a los Libra. Ahora, grandes cambios en el hogar, se vienen, movimientos, pueden haber mudanzas o puede ser que me plantee mudarme. O me plantee dejar esa casa y decir, bueno, en estos días se está terminando mi contrato. Bueno, es el momento de hacer eso, ¿no? De cambiar y decir, bueno, voy a buscar a dónde me quiero mudar o voy a buscar dónde quiero vivir. Porque hay un cambio importante. Vamos a ir ahora a los Escorpio. Bueno, Escorpio. Escorpio es un día donde vas a estar hablando a nivel amoroso. En la parte del amor va a estar como muy revolucionado. Vas a estar conectando con el amor, pero también con el amor propio. Así que hoy es un día donde hay conversaciones. Hay conversaciones. Así que es un día para gestionar cosas que tengan que ver con la parte amorosa, que tengan que ver también con trámites que tengas que hacer que involucren a tu pareja o que involucren a la pareja en sí. Así que es un gran día. Un día para hablar, para... Es un día para no tener filtro, ¿eh? Escorpio. Y cuidado, ¿no? Porque un Escorpio sin filtro dice absolutamente todo. Vamos a ir a Sagitario. Pero, lindo, el amor y la pareja van a estar muy bien aspectados. Es como que me siento bien, me siento bien con quien soy, me siento bien a donde voy, me siento bien, me siento libre, me siento con ganas. Así que hoy es un día para expandir, para abrazar a la pareja, para crear, para mirar un futuro juntos, para focalizarse en las cosas lindas de la vida. Hoy es un gran día para el amor, así que a proyectar. Vamos a ir a Capricornio. Bueno, es un día para... Donde hay cambios. Vos venís transitando una serie de cambios, una serie de movimientos bastante importantes. Entonces, Plutón te va a volver a visitar. Pero es como que tenés ahora el momento y el espacio para poder comunicar los cambios que has venido sufriendo a lo largo de este tiempo. Capricornio ha estado con una revolución bastante intensa. Y hoy es un día donde vas a poder mostrar, mostrarles a las personas que te rodean, qué es lo que querés y todo lo que has cambiado. Que de repente esa forma radical de pensar ya ahora no es tan radical, que te abriste a otras sintonías. Así que quizás llegó el momento de comunicar, ¿no? O de mostrar este nuevo Capricornio que está ahí. Vamos a los acuarios. Bueno, grandes cambios. Los acuarianos, este va a ser un año importante para ustedes. Y hoy es un día de grandes cambios, de movimientos. A veces pueden ser movimientos bruscos que no sé cómo sostenerlo. Pero son cambios que son necesarios. Así que hoy es un día de, hasta de limpieza te diré, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, esto sí, esto no. Y sentarse a nivel emocional y decir, bueno, qué emociones o qué sentimientos me aporta, qué pensamientos me aporta y cuáles no. Es un día intenso, vamos a decir. Y de muchísima transformación para vos. Así que aprovecha este día porque viene muy, pero muy bien. Enfréntete un incienso y empezá como a evaluar un poco tu vida. Vamos a Pisces. Lindo, nuevos ciclos, nuevas ideas. Pisceanos, es tu luna. Creo que a vos es el único que te recarga. Tu luna te gusta, te vibra, te hace sentir bien. Es una luna soñadora. Es una luna que te ayuda a visionar más hacia el futuro. Y también es una luna que con este contacto de Mercurio ingresando en Capricornio y con Saturno ahí. Es como que es una luna que te va a ayudar a que tus sueños lleguen a la Tierra, ¿no? Y poder decir, bueno, cómo bajo esta ilusión, cómo bajo este sueño que tengo a Tierra. Así que es un gran día. Es un día para aprovechar para vos. Amigos, vamos a ir a una breve pausa porque enseguida vamos a volver con una preciosa nota que hicimos con Laura Lain. Que hablamos del oráculo autopresagio. Así que no se lo pierdan.